Méndigo abusivo, no conforme con estar detrás del deceso de Fernando del Solar y del despido de William Valdés, Sergio Sepúlveda ahora despide a querida colaboradora de Venga la Alegría y la pone a vender dulces para sobrevivir. Jorgito Carvajal lanza comunicado para todas sus hermanas y así dar las últimas noticias sobre su estado de salud. Adelante lo que pasará con su programa para que estén preparados. La famosa ex colaboradora de Jorgito Carvajal denuncia penalmente a Mafia en TV. Teme por su vida pues ya le advirtió que le mandará sus changos a su casa para dejarle un macabro regalo. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal faranduleros? Sean bienvenidos a este su canal Faranduleando. Yo soy Mike Valencia. Yo soy Fernando Carmona. Y antes de comenzar queremos invitarlos a que se den una vuelta por nuestra página de Facebook Faranduleando donde ya saben vamos a estar subiendo varios chismecitos que no se pueden perder. Y no se les olvide que todos los días estamos publicando de lunes a domingo a las 11 en punto de la noche. No hay descanso ni los días de semana porque todos los días hay muy buenos chismecitos como los que les traemos el día de hoy. Y vamos comenzando, amigo, con un señor que verdaderamente nos tiene cansados de ver tantas humillaciones hacia sus colaboradores, contra sus conductores, contra sus enamorados, empleados. Porque ahora con eso de que ya tiene tiempo que es productor asociado. Ya saben. Ya se siente con el poder de cambiarle la vida en unos segundos a todos los que dependen de él. Y estoy hablando de Sergio Sepúlveda que, bueno, ha estado en el ojo del huracán desde mediados de este año por lo que le pasó a Fernando del Solar. Ya ven que hay quienes acusan que desde que él lo corrió... Las exigencias que también le daba. Bueno, pues, Fernando del Solar empezó a ponerse más malito. Después, ahora con lo de William Valdés, ya sabes, se puso de acuerdo con Adrián Ortega para despedirlo, ¿no? Porque tenían intereses en común. Y ahora, pues, despidieron a Lupita, que, bueno, muchos la ubican por el programa de Enamorándonos, que jamás regresó al aire, benditos a Dios. Sí, pues, dijeron que por la pandemia, pero en realidad, acuérdate que es porque ahí prácticamente era sálvense quien pueda. Sí, sálvense quien pueda, y más porque en realidad, este, los mañocitos, este, estaban más bien ahí sentaditos y con sus lazos. Sí, sí, vendiendo, y bueno, ya sabes. Entonces, bueno, pues, Lupita después la metían en algunos programas. Tal es el caso de Venga la Alegria, que tiene su sección de Quiero Cantar, me parece. Ahí ya ves que entre hoy y Venga la Alegria se hacen competencias, sacan los mismos concursos. Se hacen refrito de los programas, amigo. Exactamente, ahí se los cocina. Entonces, ella era una de las favoritas para ganar, pero que, de pronto, Sergio Sepúlveda se levantó con ganas de hacer de las suyas, de hacer tristes a la gente, y dijo, ¿qué voy a hacer el día de hoy en Venga la Alegria para que me sigan odiando? Para no perder esa rachita, pues, de coraje. Para no perder esa costumbre. Dijo, ah, pues ya sé. Entonces, se presentan, empieza el concurso, y que eliminan a la favorita, a Lupita. La gente en redes sociales estaba, bueno, no te quieras imaginar, estuvo acá, creo que en Tendencia estuvo ese día. Pero lo hizo con toda la intención, dijo, vamos sacando esta que era la favorita. Sacándola porque ya no me cayó bien, me dicen en mis contactos, ahí en Venga la Alegria, que todo el tiempo se expresaba de una manera de la señora, que bueno. Ay, no lo dudo, amigo. Y que no le gustaba su imagen, y que, de él estará muy guapo. Es que ningún clavo lo emmona al hombre. Dijo el guapo, ¿no? Ajá. Que porque contrastaba con la belleza de las conductoras, y bueno. Total, que la sacan, y bueno, uno pudiera pensar que ya una vez que lo eliminan, ya lo acompañan a la salida. Pues no, todavía se puso a exhibir a la señora que vende dulces, que qué fuchi, que qué feo, que vende dulces. No, lo hizo como burla, amigo, lo hizo como burla, porque ella llevaba siempre una bolsa con dulcecitos y así, para estar vendiendo en la producción, para estar vendiendo a la gente. Pues para sacar un dinero extra, oye, no es mentira, no es broma, que neta no les pagan, que neta ve cómo los traen para que tenga que estar vendiendo dulces. Y todavía el hombre lo hizo con toda la intención de burlarse, y todavía en vivo, amigo, fue y le dijo, ándale, cómo no, vente, tráetela. ¿Cuánto puede costar tu bolsa de dulces? No, pero hizo, fue por ella, me la sacó del sed, para que, ándale, tráete tu bolsita, ándale, agárrala. Aquí vamos a, para verse, para hacer cuello, y todos verse muy danivosos, hermanas de la caridad. Aquí el dijo, el pato Borchetti, aquí todos nos cooperamos, con el, también estaba Horacio Villalobos ahí, y sí, ahorita, sacando los billetes ahí. Es una, es una payasada, fue una payasada, digo, que me la agarró de la manita, y dijo, cómo no, veinte, se la llevo otra vez allá al sed, en vivo, con la bolsa de dulces. Y si ahorita, cuánto, cuánto podría valer, porque así lo hicieron, cuánto podría valer tu bolsita, y la otra mil pesos, cómo no, que yo también, yo creo que traía como unos tres. Bueno, pues trató de, ahora sí que es indemnización, porque con eso de que a William no le tocó. Sí, pues dijo, de aquí mínimo, porque también la bolsa, pues no estaba tan grande, ¿verdad? O sea, era de mandado a chiquita, y yo creo que eran puras pelón, pelón rico. Sí, por qué haberle hecho eso en vivo, yo creo. No, yo le hubiera dicho, cómo veinte mil, cómo ves, es lo que vale ahorita mi bolsa, me lo das ahorita. No, y la integridad, o sea, no física, pero, digamos, moralmente, ya destrozó su moral, ¿no? Entonces, vamos a ver el momento de este sujeto. Aquí traemos dulces, cómo no. A ver, a ver, más o menos. Estábamos hablando aquí, estábamos hablando aquí detrás de cámara, con la maestra Horacio Jorge, que nos gustaría, nos gustaría comprarte toda la bolsa. ¿Cuánto sería? Ajá. Más o menos, ahí en esta boquita viene, que no es como mil, ¿verdad? Nos cooperamos, nos cooperamos, y lo repartimos entre toda la producción de becas. ¡Eso, Pato! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Pato! ¡Bravo! Oye, Lupita, que maricen sus clientes. Son veinte mil pesos, ¿eh? A ver, escúntenle, escúntenle. A ver, ¿cuánto? A ver, pásenlo, pásenlo, pásenlo. ¿Cuánto ya hay? ¿Y esto solamente? ¿Quiénitos? Acá hay quinientos. Ah, mira, y acá está también Sandra. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, no, ahorita, mira, mil pesos, ya está. ¡Eh, ya tenemos dos, tres! ¡No, no, no! No, no, y todavía, como dices, ahí sacándole los billetes. ¿Cuántas más? Y te regalas, aquí están dos mil pesos. Hay mil pesos para él, ¿qué pueden ser? Pero, o sea, no, no te pases. Ya se clavó lo de William Valdés, ya ves que para mantenerse solo los cuatrocientos mil. Por eso sacó a William Valdés y va por los demás. Ahorita los demás, sí, muy, todos aplaudiéndole sus numeritos y sus desfiguros. Pero van a ser los próximos y así como trató a la Lupita, los va a tratar el mismo. De mitad cuerdas. No, y los va a traer también vendiendo dulces a los demás. Ahorita que andaban bien contentos porque hasta celebraron. ¡Ay, sí! Los compramos y los repartimos para todos. Los filántropos regalando dulces ahí. O sea, imagínate. Falsos filántropos, ya dijo la Biblia, vendrán falsos profetas. Pero bueno, y bueno, vamos pasando a este otro tema. Ya ven que todos estábamos muy preocupados por la salud de Jorjito Carvajal. Desde el jueves que dijo que se levantó y que, bueno, empezó a ver borroso, figuras, sombras. Preocupó a todos. Y que era un derrame, muy probablemente, que seguramente iba a tener que despedirse un tiempo del programa. Que tenía que adaptarse a una nueva realidad. Porque no podía ver, no sabía cómo iba a avanzar esto de la probable enfermedad que tenía. Y bueno, de hecho el viernes nuevo programa hubo, pero ya era grabado. Lo mismo lo dijo, ¿no? Porque tenía que hacerse muchos estudios, porque es cosa que no se puede dejar avanzar. Y bueno, finalmente reaparece, reaparece en sus redes sociales. Emite un comunicado para preparar lo que se viene, pues ya, el lunes. El lunes, así es, amigo. Precisamente en el canal oficial de Jorjito, bueno, uno de los canales, el de Productora 69. Sacan este comunicado que vaya apareciendo aquí en pantalla. Donde nos da a conocer que afortunadamente se encuentra bien de salud. Que ahorita se encuentra muy bien. Y que ya inició el tratamiento para poder tener la recuperación. Esperemos que sea muy pronta la recuperación. Esperemos que en realidad no pase tanto tiempo. Y más porque los otros están dando brincos de ahí ahorita. Pues ya varios, ustedes ya saben, esos de los entes oscuros que están en televisoras. Están, pero sí que pegan el grito de alegría. Comprando pasteles, lobos. Pues todos andan haciendo, andan haciendo una fiesta porque vieron que Jorjito andaba malo. Y dijeron, ay, ya se nos va. Pues no se nos va, amigos. Precisamente acaban de anunciar. El lunes van a tener su en vivo, ¿eh? ¿Cómo ves? Seguramente ahí explicará qué es lo que salió en los estudios que se realizó. Yo espero que hayan salido positivos, que hubiera sido nada más un susto, algún problema menor de la vista. Y que continúe con su programa tal como lo conocemos. O sí, en realidad, porque también, pues, seamos honestos, el hecho de lo que ocurre y todo, si puede ser algo grave, pero que tenga solución. Y que tenga una solución pronta y que vaya a salir bien. Y que, de todos modos, se quite la preocupación porque él andaba llorando que decía que ya a lo mejor no lo iban a apoyar. Que después de todas estas nuevas adaptaciones que le va a tener que dar al programa, iba a perder el apoyo. Que se quite esa preocupación. El apoyo va a seguir ahí. La gente, la hermana, todos los famosos, todo mundo lo va a seguir apoyando. Sí, no, pues, toda nuestra solidaridad con Jorjito. Lo esperamos de regreso el lunes. Ahí estaremos viendo su en vivo. Pero, amigo, para cerrar la fin de semana, vamos platicando de un tipejo, igual al primer tema que tenemos. Pues, ya ves, ¿no? Este hombre se dio a conocer primero con el caso de Octavio Ocaña Benito. Que, pues, sí, hizo por ahí sus investigaciones. Tiene su canal de YouTube. Que en ese momento no era tan potente hasta que se presentó el caso de Benito. Bueno, entonces, pues, se le reconoce esa parte, ¿no? Creo que hizo una buena labor. Que, bueno, hasta el momento no se ha podido encarcerar a nadie. Pero, bueno, ese es otro tema. Y alguien que también estaba sacando sus opiniones del tema fue Monique Huitrón. Que en su momento, pues, fue colaboradora y es muy amiga de Jorge Carvajal. También ella daba sus opiniones, así como uno también en su otro canal de política. Pues, con lo que iba pasando, uno da su opinión. No, y dar a conocer lo que está saliendo, obviamente, para dar a conocer los casos. Pues, desde el caso de Octavio Ocaña, ya este sujeto, Mafia en TV, estaba hablando mal de ella. Burlándose de lo que ella estaba presentando de información. Que era una mentirosa. Que jajaja. Se burló del fondo que ella pone en sus transmisiones. Es como una playa. O sea, que tiene de malo. Exactamente. Nadie va y se burla de lo que... Y además el fondo es lo de menos. O sea, en realidad lo importante es de lo que está hablando, ¿no? Que si atrás trae una playa o no trae una playa. A mí también me ha tocado, me ha tocado que me trate ahí de denigrar e insultar. Pero mira, la verdad es que ni me engancho porque no vale la pena el señor, la verdad. Entonces, bueno, pues en sus últimas transmisiones, Jorgito Carvajal comentó que Monique Huitrón estaba ya harta del acoso de este hombre porque, como ves, amigo, que él se ponía al tanto de a qué horas entraba Monique en sus en vivos. Él, en ese momento, prendía su cámara, también entraban en vivo. Se metía al chat de Monique y se empezaba a burlar de ella en los comentarios. Entonces, ella se daba cuenta que le empezaban a escribir. Ella le empezaba a responder también en vivo y él burlándose literalmente de ese momento. De ella en vivo para provocarla. O sea, qué bajeza, qué le pasa. O sea, como para qué necesidad de estar llamando la atención. O sea, porque eso es querer llamar la atención de, ¿sabes qué? Déjame colo en tu en vivo y te digo qué fe estás y ya. O sea, como ya no tuvo más información o nada más que sacar del caso de Ebony, pues entonces se puso ahí a burlarse de Monique. Qué feo, porque se supone que él le dolía tanto el caso de Ebony y se pone a hostigar de esa manera a otra mujer. Que también estaba precisamente cubriendo el caso para que se diera a conocer. Pues entonces desde ahí ya se está contradiciendo. O sea, recibió llamadas. Recibió llamadas. Monique, obviamente no va a ser él, no se va a poner en la llamada. Sí, no, no se va a poner a decir. Va a ser tipo Gustavo Adolfo. Sí, sí. Le van a hacer así, va a mandar a alguien más. Va a tratar de encubrir. Pero también, pues es obvio, es evidente. ¿Quién más le va a estar hablando, amigo? O un fan de esos loquitos, porque tiene muchos así. Y que no lo sabían, ¿verdad? No lo sabían, ¿cómo lo van a llegar? Entonces, no conforme, Monique dejó ya el plano de responderle de todo. Y resulta que, como no había la manera de llamarle su atención, pues empezó a inventar que su esposo, que tiene otras preferencias, que ella es su tapadera. Ándale, y eso como... A ver, Mafiana, acláranos, ¿cómo supiste que a su esposo le gustaba otra cosa? ¿Hiciste investigación de campo? ¿Cómo te enteraste? ¿Por qué? Muy curioso, ¿no? Ah, medio raro. Entonces, pero más curioso lo que le va a mandar, porque dice que ya investigó la dirección de Monique y su esposo. Esposo, allá en Quintana Roo, que les va a mandar una caja de vibradores al esposo. Ya usados, yo creo, porque no creo que los haya comprado. Creo que ya los probó. Los probó, le ha de haber dicho, aquí tengo unos cuantos, este está fabuloso, este que de doble y sabe que le va a mandar, de seguro. Entonces, pues, ¿qué hizo Monique? Pues el plano ya decidió ponerle un alto y lo denunció ante la Fiscalía de Quintana Roo, porque ahora teme por su vida, porque si ya el otro averiguó dónde vive, pues alguna de esas le va a mandar algún chango para que le dé un susto. Pues no lo dudes, amigo, no lo dudes. Ya yo creo que es capaz de todo. Después de lo que ha estado demostrando durante todo este tiempo, Aguas, qué bueno que ya le puso la denuncia, qué bueno que le ponga un alto. Yo creo que debería de poner también una orden de restricción, no solamente la denuncia, porque, ojo, está preocupante. O sea, la verdad no sabemos qué tanto puede hacer el otro. Sí, y como consejo a Monique, que se despreocupe de lo que diga o deje de decir, finalmente de eso vive, de eso vive, de provocar a los demás. Yo por eso ni me he enganchado, he dicho cosas bastante majaderas de mi persona, pero a mí la verdad se me resbala. Tomar las cosas de quien viene, amigo, mantequilla, como dicen. Y me quedo con el público de aquí, con el público de la política, que es finalmente al que me interesa su opinión, al que me interesa lo que me comente. Así que, pues, ese es el mejor consejo que le doy a Monique. Pero por lo pronto, amigos, se nos acabó el chismesito del día de hoy. Por lo pronto, ustedes también háganos saber aquí abajo en los comentarios qué opinan al respecto también de todo este caso que está pasando, qué palabras le dirían también a ella como para tratar de motivar un poquito, y también qué palabras de apoyo le mandarían a Porjito Carvajal. Así es, y coméntenos si no van a estar pendientes ahí el lunes a las 2 de la tarde con él para ver qué es lo que va a hacer o qué resultados arrojar sus estudios. Y, por supuesto, recordarles que estamos publicando todos los días a las 11 en la noche, de lunes a domingo, no se les olvida dejarnos un like, compartir nuestro video y suscribirse a Farando Ulaño. Yo soy Fernando Carmona. Y yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!